El día de hoy para todos nosotros, estoy acompañada por Carlos Cardoso, Vicepresidente primero, y Karen Tepp, Vicepresidenta segunda. Es un trabajo de los 28 concejales, hemos hecho una enorme planificación y una enorme apuesta para devolverle a la ciudad un edificio que esté a la altura de las circunstancias, la recuperación de un edificio histórico de más de 100 años y un consejo municipal con tecnología de punta que va realmente a revolucionar la ciudad, el país, porque tenemos un software que inauguramos hoy en Software Libre, que es el Parlamento Abierto y Digital. Así que muy contentos y orgullosos de este consejo que le vamos a brindar a partir de mañana a todos los rosarinos. Como bien decías, en un año muy especial se cumplen los 100 años, y bueno, ¿y tu despedida? Se cumplen 100 años del Palacio Basalo y mi despedida como Presidenta del Consejo, pero no como militante. El Consejo es la casa de todas y voy a venir y a seguir viniendo a visitar a los colegas y a seguir trabajando por la ciudad. Bueno, Karen, algo que se pregunta la gente es qué va a pasar con el archivo. Todo va a estar digitalizado, la incorporación de tecnología fue una de las cuestiones claves. Creemos que la transparencia del Consejo tiene que ver con poder democratizar aún más las decisiones y que puedan estar abiertas a la ciudadanía. Creo que lo que uno va a ver en primer impacto va a ser la respuesta en valor patrimonial, pero lo más importante en el funcionamiento ordinario del Consejo va a ser que la ciudadanía va a poder tener acceso a mucha más información que es de carácter público y que va a permitir transparentar las decisiones de los concejales, la forma de decisión, y creo que eso también va a incentivar la participación política, que en última instancia creo que es el objetivo que tenemos todos. Bueno, Charlie, ¿por qué nos hizo la jura hoy si está ya todo listo? No, la hicimos ayer porque estábamos en plena obra, porque hay una parte del Consejo que es de oficinas que todavía está en obra y además porque sinceramente el Teatro de la Comedia nos permitió que haya mucho más gente, el teatro estaba totalmente colmado, la capacidad del Consejo no daba para que haya toda la gente que hubo y bueno, fue una verdadera fiesta, hubo familiares, hubo gente de la política y sobre todo estuvieron los militantes de todas las fuerzas políticas de la ciudad con buen espacio para poder participar de la fiesta. ¿Cuándo empiezan a sesionar acá? Bueno, el próximo jueves es a la mañana, el homenaje como deportista distinguido a Aldo Pedro Poi y por la tarde la primera sesión.